hola a todo el mundo soy danzcat y os doy la bienvenida al episodio número 6 de una pose más rara de verdad no puedes cambiar un poquito en la pose por favor voy a hacer una foto porque en el anterior vídeo no he encontrado un momento muy bueno para hacer una miniatura y yo no queme así que para capturar y aquí tampoco te creas tú que me convence mucho esto bueno así lo tengo por lo menos un careto y nada gente esto me lo he dejado hoy ahora no he leído la verdad no he leído cositas del codice ahora sí con la misión principal a buscar al matamagos que para eso tenemos que ir dentro de la encrucijada al otro lado verdad sí tenemos viajes rápidos y todo esto para hacer la misión rápido y luego si nos va a tiempo volvemos a encrucijada y exploramos cuando queda un gato vomitando listo han comentado algo de una nana de enélfico mientras estaba en pausa pero no me ha quedado bien como estaba viendo si el gato está bien le ha dado un poquito de de malte y demás si el equipo necesita un asesino el famoso demonio de virandium es su mejor opción ah vale que vamos a tener uno nuevo no pues vamos a llevar a esta o sea que sacamos un nuevo compañero y se ha quedado pillado ahí la cámara con la cara así para ti soy quien quieras es es esto es 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 Soy Antiva. Ahora viviendo bajo ocupación. Esperamos que nuestros crows puedan conocernos. Bienvenidos a Antiva. Tienes que ser Rook. Y tu Andaratea Cantori. ¿De los crows? Tienes que ser Rook. Mi asociante Viago está recogiendo los otros. Podemos hablar de negocios cuando llegamos. ¿De los documentos están todos? ¡Mamá, vás, tí, tí. Mi compañero viene con nosotros. ¿Cómo tiempo han sido aquí? Hemos sufrido su compañía por mucho tiempo. La Antam ha llegado a un compañero en la guerra con Tevinter. Algunos se han convertido aquí. Antiva es rosa, confortable y no tiene un ejército para evitarlos. No, no. No, no... No... No, no, no. Te he ido a la doctora. Porque en las reviews decían que el mundo de Dragon Age dejaba de ser oscuro y que no tenía cosas morales y demás, vale, o sea, a lo mejor no hay decisiones, pero quiero decir, es una puta ciudad que era libre, ¿no? Con mercaderes, con sus cositas y demás, y llegó el puto ejército de los Antham, de los Kunari, y como no había nada que pudiera detenerlos, tomaron el puto lugar, quiero decir, es turbio, ¿sabes? Es crudo. ¿Sigue siendo el mundo de Dragon Age? No sé. Vale, que sí, que no tengo que elegir yo que vengan aquí los Antham o que vengan los Diablos, pero vamos. Es que no hace falta tener todo ese tipo de decisiones para que el juego sea bueno. En el momento me están poniendo un 7, 7,5. You're the client. This is Rook. Did you want a drink? I promise not to let Viago near it. Ah. Viago de Riva. Fifth Talon. And this is Catarina de la Morte. First Talon of the Crows. Un honor. Y tú eres... Hilario de la Morte. Su gran hijo. ¿Qué te trae aquí? De la Morte. Right. Mi objetivo es un par de dios elvenos, o eso es lo que se llaman. Son magos de la Morte. Mi detección dice que tienes un hombre que trae a los magos de la Morte y Venatori a sus pies. Lucanis. Mi gran hijo. El demonio. Él se llamó el demonio de Vyrantium. Él era el que hizo esos trabajos. Exactamente. Está de la Morte. Está de la Morte. Está de la Morte. Mi cousin es still alive. Y tú no tienes nada que decirme. Su monstruo fue atacada. Nosotros sabíamos que alguien le llevó. Así que tú mantuviste tus suspiciones para ti mismo. Pero tú lo llevaste ahora. ¿Por qué? Estás libre, Lucanis. Tienes tu matador de dios. Y yo tendré a mi gran hijo. No le matan a los dioses élficos. Claro. Ven. Caterina ha arrangido un barco. Uno de nuestros magos nos va a encontrar ahí. ¿Un barco? ¿Crees que Venatori mantendrán una prisionera normal? ¿O que uno podría guardar el demonio de Vyrantium? La oscuridad está detrás del mar. Un primer año que he aprendido hace unos minutos. Pero los enchantments requeridos deben ser inmensos. No te preocupes. Lleva bastante mal gente. Voy a guardar y a reiniciar gente. Le pido los cambios. Porque yo creo que el menú principal y entrar no va a cambiar, ¿verdad? ¿O sí? Ah, pues sí. ¿No hace falta salir del juego entero? ¿Crees que la venatoria mantiene una prisión normal? ¿O que uno puede guardar el demonio de Barantheon? La ossuaria está en el mar. A facta que aprendí hace hace unos minutos. Pero las enchantaciones necesarias deben ser enormes. No te contentes que Katarina tomó esto de ti. ¿No te gustaría? Lucanis es familia. Quizás ella pensó que iba a actuar así si iba a salvarlo. Y ahora, ¿quién puede salvarlo si aún aún no? No me fío de él. Yo creo que es él quien ayudó a capturar a su primo. Me da a mí que van a ir por ahí los tiros. ¿Cómo llegamos a entrar? ¿Cómo llegamos a entrar? Al compañero que vamos a liberar te repita que va a ser el rogue. Así que no lo llevaremos con nosotros normalmente. Para hacer sus misiones y demás, sí, pero... Caliban, los demás guardas ya no quieren acercarse a la celda de ese cuervo. Y si se lo endosamos a otra gente, como esclavos, por ejemplo... Yo creo que hay una manera de encontrarlo. Mira. Entonces, esto es el ossuario. Esto no parece como cualquier prision que he visto. Bueno, no voy de esa manera. Esto no parece como elven. Yo creo que ha estado en el agua desde que los dijeros fueron presionados, al menos. No puedo creer que todo esto está en el agua. Si los enchantamientos de este lugar nunca han fallado... No deberían. Pero... No deberían. En cuanto a eso, estamos buscando un matrimonio. Si queremos matar a un par de dios, quizás un demonio es lo que necesitamos. Patatas culenta. Debería de hacer algo que he comprado hoy, tío. No tengo nada para comer. Y no puedo pedir otra vez. Me he pasado no ahorría nada, tío. Es toda la comida que pedí, todo lo que me compré de... De capricho y demás. Ovidius, no nos podemos contar con los esclavos. Los hemos usado a todos como sujetos de prueba. El presupuesto no nos dará para más. ¿Te crees que los esclavos crecen en los árboles o qué? Haz lo que... Haz que los aprendices cumplan con su deber. Soy Niris. Era Niris. Era. Éramos. Somos Niris. Están cerrados, ¿no? O a lo mejor continuamos por ahí luego. No tenemos que luchar. Estamos aquí para Lucanus de la Morda. Están listos. Bratting Hill, dragon of mystery. Lusakhan, dragon of night. Hear your faithful call. Yo creo que tiene alas. Yo supongo que eres la razón por la que estamos aquí. ¿Quién eres? ¿Quién te enviaste? Mi nombre es Rook. Katarina me enviaste. Ah, como el mago del sitio. ¿Algo más? Sí, sí, el famoso Cró contract. Así que quieres un prison break, un heist y un asesino de la muerte de la muerte de la muerte de la muerte de la muerte. Te lo haré. Estoy seguro que nos vamos a la otra antes de todo esto. Vamos. Así que, primer orden de negocio. La muerte primero, luego mi target. Mages, mi especialidad. No, 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 no. No, 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 no. Nos iba a llevar solo una semana y eso era lo sumo. El brillante proceso de Zara ha fracasado como pretende que lo arregle. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No hace falta destruirlo con algo. Vamos a volver primero. No, hay un cristal. ¿El temenino muerto? Sí. El primer objeto que me encuentro que es peor que lo que llevo. 18 días, glotonería... Vale, están aquí experimentando. Venga, pasa rápido que quito esto. Hasta luego. A ver, ¿cómo me sigue? Ah, en cuanto dejo de mirar hace el TP. Vale, esto activa este port... Este... Ese puente. Y este de aquí, esto de aquí. Este es fascinante. Otrimentalmente, un demon... ...no podrían ver una persona como Lucanis. Es complicado. Entonces, la sangre que el Venatore tomó? Es para la magia de sangre. Para controlar a mí. Y el demon. Hasta que se quede, no puedo tocar el caribán. Los escenarios están muy chulos. Es donde hemos empezado. Están muy chulos, pero poco aprovechados para explorar, no sé. El tema de recompensa barra meritocracia por explorar, no... Se llama rencor el demonio de este tío. ¿Están luchando? Pero el Venatorin sumonó a todos estos espíritus. Lo que nunca aprenden. Zara puede summonar a todos los demonios que quiere, pero no tienen que obedecerlos. Vale. Podemos combinar esto con esas dos. No. 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 que han fallado se convierten en no muertos. No me merece la pena, me baja mucho la defensa. Alimentamos un coso para poner un puente por aquí. Creo que todavía tengo un hueco de anillo, ¿no? Sí. Lo que sí podemos ver es cómo queda. Horrible. Es cómo queda. Es cómo queda. ¿Tienes algo en Aria? Gracias por enseñarme donde hay cofres. Aquí me he dejado algo. Vamos. 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 ¿Qué haces, no? Sí. No se ha metido. 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 No por tiempo, ¿no? Pues permanente. No se ha metido. 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 Sí. Sí. Hay un cristal entre nosotros y el otro. Eso es. La barriera debería estar bajada. Vamos a ver qué está en el otro lado. Un elemento de estos para interactuar con el demonio y que nos ponga paso. Pero no sé si era para llegar a dar mejora al coso, al cristal o hay algo ahí interesante. ¿Qué pasa, Kiru? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabes también como yo lo exigente que puede ser Zara, para ella lo único aceptable es la perfección y obviamente no aceptar que el cuervo represente un fallo en su método. Mátalo, puede que al morir se manifieste el demonio. Te quería matar, bro. Caliban. 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 ¿Tú demonios? ¿Tú demonios? ¿Te sentís contened? En general. Está bien. Podemos hablar de algo más. ¿Qué es Katarina? Después de tanto tiempo en esta pinta, casi me recuerdo. Así, a lo mejor. Esta imagen no está del todo mal. Están todo el día sonando las campanas hoy. Ah, claro. Es el día de los... Ayer fue Halloween. Es el día de los santos, ¿no? De todos los santos. A lo mejor por eso. ¿Ivo al escondo a Roque? Al escondo a Roque. Él ya es el demonio de Virantium ¿Era no es irónico? Hilarioso Y ahora mira la maldita que has hecho de mi asaliente Ella siempre me deja para limpiar Así que este es Carlyvan Él es el objetivo que me envió hace un año Un crow nunca abandones un contrato ¿Qué te ofrecen en exchange de mi vida, crow? ¿Era es lo que vale? ¿Qué te ofrecen? Oh, you brought ruffians with you ¿Were you lonely? You are a fail of experiment Not worthy of my time I will put you back in your place Demons Demons Your master calls Get her own Get her own ¡Suscríbete al canal! 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 No, será otra cinemática diferente. ¡Maker! ¡Llucanis! ¿Qué pasó aquí? Un mensaje de Zara Renata. No puedo creerlo. Tu casa. Zara. ¿Has personas tienen estas casas? La mujer que ejecuta la prisión. La hermosa que me mató. Revención para el descanso, tal vez. ¿Dónde está Katerina? Ella es... La venatoria la pegó en la confusión. Puedo volver a uno de ustedes. Solo para perder a la otra. La abu, tío. Bueno, a ver. No voy a ser tan hijo de puta. Vamos a intentar poner los de nosotros. ¿Quién mató el primer talento de los crones? Ahora. Después de los dios escaparon. Eso no es una coincidencia. Zara ha sido un hombro en nuestra vista antes. Y tú dijiste tú. Puede ser reventa para tu descanso. No. Rook está bien. El tiempo es sospechoso por muchas razones. Cuando encuentro Zara, le voy a preguntar. Solo llegaste aquí. Y ya quieres volver a volver? Katerina me dio un contrato. No estoy rompiendo el último deal que ella ha hecho. Y yo Rook. Una vez que se ha hecho, vuelvo a casa. No. I'll return him in one piece. Thank you. Cousin. When you find Zara, I want... I need... to be there. We are under attack. Antam on one side and Avenatori on the other. Forget revenge. We need you. No, Viago. Zara came for us here. In my house. She took Katerina from my house. You find her, and cut her heart out, Lucanis. We and I will hold down the fort. I'll give her your regards, Theia. For Katerina. The Crows had lost a town. But the demon of Virantium was free at last. Sooner or later, debts new and old would come due. And they would all be paid in blood. They're the same thing. Mostly. Kind of. Except one will manipulate you. Or kill you. Or both. But how do you get rid of them? Um... What's everyone talking about? The demon in Lucanus. When a person gets possessed, the demon usually takes control. And they turn into a monster. The spirit just... molds them. However they want. I've heard of abominations being cured by killing the demon in the fate. That's not a sure bet, though. Well, there's one way, but it's, well... We'd have to, um... You'd have to kill me. Well, that's awkward. He's fun. You're never fun. I want to talk to him. Before we do... Well... That... Let's think this through some more. There has to be a solution. I have people in Marathas I can ask, but... I wouldn't get my hopes up. All right. So what next? Let me talk to them! I want... to talk... to run! Lucanus! Nope! It's fine. I'm fine. What did he do that for? Throwing a dantrum when he doesn't get his way. But he could just take you over. Make you do what he wants. It's... You know... Not great. But kind of good news. In a way. You're bleeding. Maybe that's not fine. He won't kill me. He cannot do that and get what he wants. Just... Give me. He'll get bored once everyone leaves. I know things have been complicated. But I'm glad you're here, Lucanus. Contract aside. I owe you a debt. Lucanus... Please. What do you do so much? I'm glad you're here. I'm glad you're here. Let's go. Come on. Come on. You're here. se dice. El que lleva las prisiones, tío. Es que me sale Marshall, pero no es Marshall. Bueno, me entendéis. Sobrecuentro con los cuervos quedó manchado de sangre debido a un contraataque orquestado por Zara Renata que acabó con Katerina antes de que Lucanis volviera. Perdió al lavabo. Debería ver lo que Nev tiene que decir. Tiene una misión secundaria. Vamos a ver qué tal está el mozo este. Que si no el diálogo este se pierde. Te preguntaste por tiempo. ¿Esto es suficiente? Sí, mi cabeza está clara. Aunque yo me mataría por una copa decente de café. ¿Tienes? ¿Por café, quiero decir? No hoy. No hoy. Tienes preguntas. Tienes que preguntarles. Sé que Katerina volviste a trabajar con nosotros. ¿Estás bien con eso? Cuando el primer talento de los cros te da un trabajo, te lo harás. Especialmente si es tu madre. Pero hay muchas razas para trabajar con ti más allá de eso. O sea, hubo traición o algo por medio. ¿Hubo algo raro? Ah, el primo. Seguro. Bueno, ponte cómodo. El crossroads puede ser dicey, pero el Lighthouse es seguro. Oh, y si ves un espíritu alrededor llamado el Caretaker, they're friendly. Después de la Oshuaire, eso será un cambio agradable. ¿No has preguntado por Spite? De lo que he visto, diría que él ha elegido el nombre correcto. Él es más fuerte cuando me dorme, así que no lo haré mucho. No hay nadie en la Oshuaire de la Oshuaire, ni de los demonios. Nosotros hicimos lo que debemos para salir de ahí. Entonces, si eres un abominación... Supongo que debería estar acostumbrado a eso. Pero he escuchado que solo mages pueden ser posesado por demonios. I'm skilled with a blade, but I promise you, without Spite, I have the magical talent of a brick. There must be some difference between a demon deceiving their way into a body and being forced into one. Only Zara knows for sure. We should know. Is there anything in particular that upsets Spite? Not getting his way. Getting his way and not liking the outcome. Sounds like a child. Have you seen a child when they realize they don't control the world? Except Spite's anger has real power behind it. Leave Spite to me. If he's trapped in this world, he has good reason to fight for it. For now, I must honor our contract. Gods, magic, politics. Hmm. Things are going to get very bloody. ¿Dónde estaba...? No, espérate. Eso era misión, ¿verdad? La nana es la que quería hablar. Y aquí tenemos otra nueva misión. ¿Estás tranquila? I know. Just thinking. But I said we'd talk, didn't I? I... I heard a voice. After we saved that man. Me dijo que estaba atuada por los ancianos y que debería buscarlo, 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 buscarlo. ¿Crees que esta voz tiene respuestas sobre tu magia? Debería. ¿Qué si es como yo? Quizás es por eso que solo escucho. Ella dijo que mirara a los que más cerca de la piedra para encontrarla. ¿Quién? Los niños de la piedra. Dwarves. No surfacers como yo, pero los de las ruedas profundas. Quizás hay otras personas ahí con magia. Me gustaría que te obtengas las respuestas que estás buscando. Me también. Sé a algunas personas en Orzammar. Voy a llegar. Si escucho algo, serás la primera a saber. ¿Vale? Los Anta, aunque ocupan treviso, creen que pueden servir a los cuervos. Es hora de demostrar que sirvan. Ven a vernos cuando puedas. Me interesa amar las misiones secundarias de los compis, la verdad. Me interesa amar las misiones secundarias de los compis, la verdad. Me interesa amar las misiones de los compis. ¡Vale! Vale. Vamos a hacer esta misión. ¿Alguna forma de viajar rápidamente? ¿Al mundo? No. Vale. Vamos con Velara y con Javi. ¿Alguna forma de viajar? ¿Alguna forma de viajar? ¿Alguna forma de viajar? Horus no ha vuelto todavía. No debería haberle dejado partir cuando dijo que llevaría la reliquia a lo más profundo del bosque para encargarse de ella. Tengo que ir tras él y me llevo a Gus. Horus y Gus son inseparables. Y Horus siempre ha dicho que Gus es el mejor rastreador que conoce. Gus ha encontrado el rastro. Este es cuando cargas las zonas para Gulinchi, ¿eh? Bueno, decía ahí mi móvil y lo tengo aquí al lado. Segundo, gente. No ha mejorado mucho, ¿eh? De hecho, no me ha mejorado nada. Ah, gente, pues... Lo dejo aquí. Nada, siempre te voy a pausar y reinicio el juego. Vale, a ver ahora. Mucho mejor. De 28-31 a 60. Ah, vale, que no tengo una misión seleccionada. Eso es de la nana que comentaba. No sé si sabía que tenía algo que ver con los Titanes y... ...pues intenté escribirlo abajo. Y lo he hecho mal. Y luego, durante el tiempo, los sonidos se mudaron. Eso es genial. El lullaby es lleno de palabras que no hacen sentido en Elvin. Si esto es por eso... ¡Oh! ¡Tengo que ir a verlo de nuevo! Voy a mencionar a los Titanes. Que si os recordáis... Cuando tomó los poderes de la daga... ... salió como una especie de cinemática, como algo bajo tierra. No sé si dijo que se liberaban o allí a llegar el momento o algo así. Algo del estilo, ¿no? Creo que fue. Bueno, yo también soy en secundaria. Vale, por fin. Tenemos cosillas para hacer. ¡No hay camino! ¡No hay camino! ¡No hay camino a través de la roca! ¡Nos hemos terminado! ¡Trabajado! ¡No se puede salir! ¡Oh, se suena! ¡Es oscuro! ¡Por favor! ¡No sabían lo que hacer! ¡No querían morir! ¡Para los pensamientos! ¡Para los fios! ¡Para quieta, por favor! ¡Máquelo quieta! ¡Es realmente obsesión! Y si se queda así, podría... ... convertirse en un demonio, quiero decir. ¿Ese espíritu sentirse la agonía de los Dalishs que recientemente murió en la forza? ¡Aaplausos! 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 ¡Todo está ahí! ¡Aaplausos! Vale. De momento vamos a hacer la misión de la compi. Y si nos pilla de camino algo de lo otro, lo hacemos también, pero si no... Igual las hago fuera de cámara. Ya sabemos cómo son estos juegos. Que si hago todo... Puede ser una locura. Ok, todos sabemos por qué estamos aquí, ¿verdad? Cuidado que los artefatos nos quedan calados. Nos sabemos. Esto debería ser fácil. Yanaral, tú y Strife, tomamos el primer set. Irlen y Hamuel, tomamos el segundo. Rook y yo, vamos a manejar el resto. ¡Aaplausos! 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 No es también worth el riesgo. ¡Aaplausos! Even if it's only off by a little bit, we know what happens. La hiciste en que a once. Y no, apenas no nos aseguramos de que el ritu negro alimento es por ti. Leap, I know what you're saying, pero si tal... Peel que el... ¡Hejemie detes! Todo el primer tiempo. ¡Suscríbete al momento! Lo siento. Estás bien, solo... Lo siento. ¿Estás bien, Ballara? Estoy bien. Es mi culpa, realmente. Lo siento, Ballara. Vamos. Queremos volver rápido. Claro. Nos vemos pronto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa tensión. Parece bastante pesada. Es nada. No te preocupes. Aquí estamos. Artefacto, o uno de ellos, al menos. Parece que ha visto días mejores. Repairar la realidad no deja mucho tiempo para reparar las paredes. Al menos hasta que alguien caiga por una caja en el pared. ¿Ves esos dos cristales de poder? Los que no brillan. Debería haber un par de reemplazamientos. Los chargados en la sala. Si lo grabas, me aseguro que el artefacto estén caldo. Ok. Un nuevo cristal de poder. ¡Gracias! Y el artefacto no colapsó la habitación. Me he cogido prestado el artefacto de Guantelet. He descubierto cómo hacer para crear... Cómo hacer para crear él flechas. Y también resuena con otros artefactos. Supongo que será ella, ¿no? Está firmado como ve. Le damos más ayuda a la hora de recuperar los artefactos. No sabemos qué hacer al encontrar uno ni cómo determinar si es seguro. Con tanta gente nueva el riesgo es mayor. Velara tiene alguna que otra sugerencia teniendo en cuenta su historial. Querrá que esto sea lo más seguro posible. O sea que algo pasó seguro. Y ahí vamos. No. Así que está calmo ahora. Debería ser. Y va a seguir de esa forma durante un tiempo. Y en el medio ambiente, no se romperá en realidad. Ok. Vamos a seguir. Claro. Parece bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Descantando que la realidad está en la gelmişeta aquí. Es difícil evitarlo. Es difícil. ¿Eso es, por supuesto? I found one. Great. Bring it over here and put it in the socket. The other one is above, I suppose. So, what did this artifact do? Before it was calm, I mean. It would bring flaming rocks down all around it, every 30 minutes. And for some reason you'd hear chanting while it did it. Not sure what that was about. Joder. Okay, reserve replaced, which means, there. Everything's looking good. Thank you, by the way, for helping out. You have better things to do, I know. I know. I don't know. Besides, you're fun to spend time with. Really? Oh, I mean, that's so nice. I like spending time with you too. Okay, one more to go. Not too far now. Thank you for giving me this chance to help people. You were already kind of doing that as a veil jumper. Sort of, but it was never as big, you know. As grand. Helping you. Well, we're helping lots of people. Everywhere. I like that. So how do you calm not to fights anyway? You have to cut it off from its power source, but carefully. Some of them like to try and blow up when you do it. No, tell me, tell me. Great. Slotted in. There. Done. You okay? Oh, I'm fine. Or will be. It takes a lot out of you. All those little magic bits. Not hard, just exhausting. But it needs to be done. And done right. Yeah, keeping reality from falling apart is important. But other veil jumpers can do this. Why not let them? Because maybe then I can make up for it. Make up for what? For not being good enough. When it counted. I'm sorry. I can't. Not right now. I can't. I'm sorry. Mi hermano. ¿Qué? Llego ahí. Me preguntaste por qué hice esto. Por qué me metí aquí. Para él. Para mi hermano. Para donde está él. Me desculpe. No debería haber traído esto. No debería haber traído esto. No debería haber traído esto. Pero no debido a ti. Sirian. Ese es su nombre. Nosotros estábamos iguales. En muchas maneras. Nosotros queríamos aprender todo. Sobre Elvanon. La magia. La gente. Todo eso. Nos escuchamos sobre el Nadistrathalon. Figuré que tenía la respuesta. O... Algunos de ellos. No. 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 a la gente, encontrar la verdad. Tal vez cuando lo haré, sentiré. ¿Feel qué? Que Él me abrime. Y que lo merezco. Deberíamos irnos. Brooke. Gracias. Por estar aquí. Qué triste, tío. Bueno, no sabemos más de ella. Vale, pues voy a dejarlo por aquí. Lo que no sé es que voy a hacer con las misiones secundarias, gente. La verdad. No sé, no sé si voy a grabarlas o no. Me gustaría hacer algunas, por ver cómo son, más que nada. No sé, igual hago algunas fuera de cámara y si veo que me hacen la pena, las empiezo a grabar. No sé, creo que voy a apostar por esa opción. Bueno, de momento lo voy a dejar porque tengo que ir a comprar algo para comer. Así que nada, espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, ya sabéis, dar like al vídeo, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Si os gusta el contenido, por supuesto. Si no, pues no lo hagáis. Dejar comentarios diciéndome qué os está pareciendo a vosotros el juego y el vídeo, sobre todo también. Y muchas gracias por llegar al final del vídeo. Mil gracias. También muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este canal todos los meses con una pequeña suscripción de 1, 3 o 5 euros. Si alguien está interesado en apoyar el canal de esa forma, pues tenéis un enlace en la descripción. Muchas gracias a todo el mundo, más en especial o más a los miembros. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.